Bienvenidos a un vlog más más Pues nada, chillin He quedado con Pablo A las 3 y media de la mañana Bueno, Emma, ¿dónde vamos? A Santiago A estas horas Y pone que pasa de aquí a media hora ¿Crees que nos vamos a congelar? Es que pone que pasa de aquí a media hora Hace media hora Así que me estoy empezando a preocupar No sé A las 3 y media de la mañana Somos los únicos que estamos despiertos En el fucking barrio Esto encima vale ¿Llegamos a tiempo a la parada o no? Eso espero Es que va cambiando, va poniendo 8 minutos Actualizo 30 minutos yo No me hagas estas bromas De más gusto, por favor Esa es nuestra parada Qué bonito Me he probado mil colonias Ups Espera Ah, ahí está ¡Aquí está! El tamaño sí importa Pues no Esto es mentira Si no, mírame a mí Bueno, vamos a explicar Lo que ha sucedido Estábamos en el bus Y se ha sentado Y se ha sentado al lado de Pablo Un señor Dormidísimo al parecer Tenía muchísimo sueño Pablo dice que va borracho Yo creo que no A ver, no odia alcohol Pero es que estaba como Además que estaba súper normal O sea, no Estaba dormido No paraba De caersele la cabeza Encima de Pablo Pero en plan Muy exagerado ¿Sabes? Era en plan así Y Pablo no paraba De mirarme en plan Pero lo peor Es que ha habido un momento Que se ha espachurrado Hacia el suelo Te lo juro Se me estaba escapando Tanto la risa Se ha espachurrado Hacia el suelo Y se ha estirado en el suelo Y Pablo lo ha cogido del brazo Lo ha tirado para arriba otra vez Era como su guardaespaldas A mí se va a caer Y se le ha quedado la cabeza En el asiento ¿Sabes? Y digo, no puede ser, tío Pero esto es Le he dicho a Pablo Esto es demasiado ¿Cuántos días hacía Que no dormía ese señor? Un nivel de sueño Además como que se ha despertado En plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha despertado Es que yo no dormía Sí, se ha despertado Pablo lo ha levantado Y él en plan Lo coge por el sobaco Que está un poco Luego ha vuelto a apoyarse O sea, yo me pasa a mí esto Y del susto me despierto Al instante Y digo, mierda Me estaba escapando la risa Y yo no sé Como él no se daba cuenta Él estaba así En fin Pablo no paraba de decirme Que se acabe ya este ¿Cuánto queda? Estamos a punto de entrar Y nada Bueno, en un amor Estamos allí Así que cuando hagamos así Estaremos allí, ¿vale? Santiago Allá vamos Ya estamos aquí Estamos aquí con Jaime Y el precioso Matito de Pablo Mira Mi linda Mi bebé bonito ¡Qué bueno! Hace tiempo que queremos hacer un vídeo sobre Bueno Consejos de reacción a distancia Y así Porque nos lo pedisteis mucho Y bueno Pues ya que estamos así Vamos a hablar un poco sobre el tema Y sobre cómo estamos ¿Qué bueno? Tan chancho 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 ¿Te preguntaste de qué es una croqueta? De humano Los clientes que se quedan aquí mucho Los matan Y hacen croquio pan Tan chancho ¿Te crees gracioso? No, ¿por qué? Estamos aquí con la puerta Con un montón de frío Que hace hoy Serán este poquito de frío ¿Son ciertos los rumores De que habéis dejado Vuestra relación a distancia? Sí Son ciertos Pero Porque ahora estamos viviendo juntos Ya no tenemos una relación a distancia Que me lo estáis preguntando siempre Si ya no estamos a distancia No sé qué Pues sí Ya no estamos a distancia Ya no estamos a distancia Y bueno Ahora que ya estamos viviendo juntos Y hemos superado Un año y medio Viviendo una relación a distancia Pues os queríamos dar unos consejillos Gracias señor Jaime Por hacernos de locutor Son diez consejillos Muy simples Que tampoco queremos Que este vídeo se haga súper largo ¿Vale? Pero bueno Creemos que os pueden funcionar Sobre todo si Hay alguien que os gusta O que os llama la atención A distancia Y no sabéis Si realmente va a funcionar o no Número uno Número uno Yo creo que la mayor motivación Es siempre saber Cuando os vais a ver Ya que así puedes Hacer la cuenta atrás Si no es en plan Me gusta esta persona Pero algún día va a salir algo Algún día la voy a conocer Quizás no Entonces si ya Compras los billetes Aunque sea de aquí a cinco meses Puedes tener la cuenta atrás Sin obsesionarte Porque si no Ya ya Pero eso No sé Tener una fecha Y saber que ese momento Va a llegar Pues el segundo consejo Es hablar mucho por Skype Bueno Cuando podáis y tal Pero sí hablar bastante Porque No sé Es la única forma Que podéis hablar Cara a cara Claro Es como una cita Y bueno Podéis ver películas Podéis ver series Jugar a juegos Como hacíamos nosotros Que nosotros jugábamos a juegos De Bueno Preguntarnos cosas La tercera es sobre todo Tener muchísima confianza Saber que puedes contar Con la otra persona Para cualquier cosa Obviamente Sabes que Si tienes a alguien En la misma ciudad Y estás triste un día Puedes decirle Ven a mi casa Y aquí no Pero cuántas veces Tú estabas triste O yo Hicimos un Skype Y se me pasaba Porque te distraes Y entonces Pues ya está Martín Kit Así es como vas a hablar Tú en tu canal El siguiente es saber Que hay muchos tipos De relaciones Que no os importe Lo que diga la gente De Ah sí Tenéis una relación A distancia Y eso es una relación Hay gente Que no se besa Hay gente Que no se toca O sea Es solo una relación más Y obviamente En un futuro Eso sí Todo sale bien Cambiará Así que aguantad Que vale la pena Si la persona vale la pena Claro No, no, sí Hay que luchar por lo que quieres Y si no vale Pues no pasa nada Pero has luchado Por lo que querías Y si vale Pues jodín Te llevas un tesoro ¿No? Lo dices por mí eso Quizás no son 10 consejos Porque vamos a juntarlos Un poco Porque no se los motivado Diciendo 10 consejos Bueno Lo siguiente es eso Que en una relación A distancia Hay que esforzarse Porque obviamente Es muy fácil decir Hola Quedamos hoy a las 5 Venga Adiós Pero aquí no No se puede Así que obviamente Hay veces que estás Hasta los huevos Que dices Joder Quiero verte ya Y habrá que esforzarse Porque la otra persona Te sienta cerca Sobre todo no rendirte O sea Que haga Pase lo que pase Tirar para delante Que para atrás Ya ha doliado bastante Cuántas veces he escuchado eso El siguiente consejo es Que cuando os veáis Hay que aprovechar el tiempo A lo máximo Bueno A ver Hacer cosas Nosotros fuimos mucho De excursión Al principio No íbamos al tividabo Al principio Porque hombre Ahora hay tiras en casa A ver Ahora sí que el día Venga Quizás estáis tan poco tiempo juntos Que no tendréis ni tiempo De enfadaros Que aprovechéis el tiempo Que f*** Muchos bros Siguiente cosa Os podéis hacer un montón De sorpresas Estando a distancia Lo primero Ir a visitar al otro Sin que lo sepa Lo segundo Enviaros cartas Haceros vídeos Con toda la tecnología Que hay ahora Se pueden hacer tantas cosas Nosotros nos hacíamos Un montón de regalos Artesanales Artesanales Artesanos Pero en plan Bueno eso La cajita que le hice yo Nos enviamos postales Hechas a mano Hubo un verano Que nos hicimos Cartas Uno solo Que solo hubo uno Claro Hubo un verano Como si hubiera miles Vale Este verano Nos enviamos cartas Como si estuviéramos En los años 20 En plan Estimado señor Estimado señor Peña avanzas Estoy añorándolo muchísimo Últimamente No sabe usted Cuánto añoro Tenerlo en mis brazos Como que le poníamos así café Este tipo de cosas No sé Te dan ganas de seguir Sabes Porque si no haces nada Es como Ni lo ves Ni tienes motivación Ni tienes ilusión Es que nada Entonces es que no le gusta A la persona Ya Una relación Es esto La p*** de Pablo Es eso Es eso al revés Nos tenemos que ir a dormir Que mañana volvemos a Barcelona A nuestro pueblo natal Habrá más vídeos con Pablo Que estas navidades Como ya estamos juntos Viviendo juntos Bueno casi Porque vive en mi calle Por casualidades de la viva De la viva El karma El karma Ya saldrán más vídeos Que cada vez que sale uno Que salgan más Pues si saldrán más Si queréis que salga un canal Dejad en los comentarios Si queréis que se llame Martin King Dejad en los comentarios Eso lo voy a poner Vale Eso ya lo veremos Lo editaré yo Nos vemos La semana que viene Me he dañado Además Karma ¿Cómo que la semana que viene? Nos vemos mañana Hasta mañana Me he dañado Para Lo haré yo En vano Hasta mañana Quiero tapar la cámara Con esta mano de práctico Pero no funciona Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!